¡Suscríbete! ¿Qué tal, compañeros? Pues es una semana especial también para ficar con la bola, porque o triunfo do Aranteiro en la Copa de la Federación podemos decir que es un triunfo ficar con la bola. Fútbol modesto, fútbol galego. Podemos decir que es una semana exitosa. Anso. Es un triunfo gracias a Toni. También. Dende logo. Hombre, talismar. Botaba un poco de menos que de parte de la Conta Oficial do Aranteiro no hubiese una felicitación directa de Toni López. Pero sí, dende logo. Es un triunfo, no es un fútbol, un triunfo, un adestrador galego que tenga un potencial tremendo y que o merecía, dende logo, que queda moita tempada y le van de zaro de partidos en perder. E ollo. E ollo con que pase de aquí a final de tempada en segunda federación cuarentena. Es un título, ¿eh? Un título a nivel nacional, que es moi difícil de acabar. Y además do título, a cantidad económica. Sí, sí, sí. Xa decía o presidente otro día que estaba con nos, Argimiro Marnotes, que económicamente era máis rendible gañar a Copa Federación que eliminar a Almería na Copa do Rey. Pues mira. Eu escutei por ahí unhas declaraciones de Fran Justo que decía que era prácticamente, facían a metade da tempada. Sí. Así que, claro que tamén, se xa meten empada en la Copa do Rey. Estas líderes de liga, este potencial non se llevan a chegar. A ver, que se nos corta un pouquinho Antón, a ver si ahí podemos recuperar esa comunicación con Antón. A ver, Anxo, vou te tirar das orellas, non hai guión, ose. Non temos guión. Ni que o resto díaz que xeramos caso, Anxo. Mira, non sei que ten que tirar das orellas a quem, porque ontem fixemos unha pregunta de que se facía nesta sección e non recibimos resposta ata que xa decidimos pola nosa cuenta que se facía nesta sección. Ontem teñamos un día de tolos. Ontem teñamos un día de tolos. Foi o Carvallal Day e iso significa que foi unha cousa un pouco extraña. Sabemos outros tomadas así, libre albedrío. Sí, isto sempre vai a caída. Isto sempre vai a caída. Fiámonos plenamente de vos. Pero veña, íbamos primero co convidado, logo coa previa, estou facendo agora o guión sobre a marcha. Convidado previa a Quiniela. Que te parece, Anxo? Magnífico, magnífico. Porque a semana pasada falamos do Porto Marín, da primeira vitoria en preferente. Non lle dimos sorte. Non lle dimos sorte. Non, perdeu contra o Residencia, creo que 4 a 0. Pero bueno, dimos lle sorte indirectamente a Unión Asado. Sí, estivo. Foi un incentivo para gañar o primeiro partido. Estaba sabendo que estivo da convocatoria, pero estaba na celebración. Estaba onde hai que estar. Foi importante. Para sair na foto. Para sair na foto, correcto. A ver, con que que máis sos? E hai que falar do Carneiro Espeto Mecánico. Sí, sobre tanto se a Tortilla Mecánica, o Moraña que lle gañou unho vuelo atlético a Arnoia prolongando unha fazaña, o primeiro triunfo histórico na preferente. Comezou ano pasado con un ascenso a preferente por primeira venda a súa historia. E como titulou o Diario de Pontevedra aquel día, que me gustou moitísimo investigando un pouco sobre o convidado. Dos milagres de Amil, que tamén é moi típico daquela zona. Xa pasamos as milagres de Fabio da Silva e o Seus, este Moraña, que están facendo historia. Porque teñou un técnico brasileiro, Moraña. Sí, teñou un técnico brasileiro e trotamundos completamente. Estivo nas Canarias, vio Galicia, Porriño, Vilalonga, bueno, agora falaremos con el, pero sí, teñou un técnico brasileiro que xogou no Moraña tamén, que foi director deportivo tamén. En fin, teñ moito que contar. Un home que xa está na historia do club, como é Fabio da Silva. Hola, Fabio, que tal? Boas noites. Hola, buenas noches, que tal? Como estás, Fabio? Pois, bueno, bastante bien, bastante bien. Batindo, batindo e facendo historia, no? Bueno, sí, sí, junto, dijiste bien, junto con los jugadores, pues vamos, vamos escribiendo la historia del Moraña, no? El domingo, la primera victoria, en preferente, pues, también la primera participación del club y, y bueno, y esperamos que no, no, no pare por ahí, no? Que podamos seguir. A ver, agora falamos en sido que o equipo, a mí me interesa moito como é a vida de Fabio da Silva, se ha comentado agora, Antón, que eres un, un trotamundo do fútbol, en España, no? Estibuches en Canarias, también le vas a varios anos en Galicia y no sé cómo rematas en Moraña. Sí, bueno, un poco, se puede decir, casi, por amor, ¿no? Pero, bueno, nada, el fútbol me trajo, pues, a Galicia, y bueno, mi mujer es, es galega, es de Vigo, y entonces, pues, al final, pues, digamos así, cuando ya fui terminando la carrera profesional, pues, ya me fui quedando por, por Vigo, y al final, eh, conocí al presidente del Moraña, Germán Rúa, y, y nada, pues, bueno, él un día cogeó y dijo que tenía, como se puede decir, que tenía un sueño, y, y nada, pues, y dimos, hicimos realidad este sueño, ¿no? Porque si fuchas futbolista, eh, en Brasil, me ha sido que, que seras futbolista, ¿ves a Galicia, o a España, no se odía, a su hogar o fútbol también, o ves a otras circunstancias? Sí, no, no, yo vine para jugar, primero, lo que pasa es que vine primero para jugar a Fugosalas, yo primero fui jugador de Fugosalas durante mucho tiempo, bueno, estuve jugando en el, en el Rías Baja, que era el Pontevedra, en su día, Foro Folatérico, eh, Orense, en Vigo, en el Celta, bueno, estuve en muchos equipos, en Canarias, en Andorra. Estuve echando pro secto do Celta, de que hubo na edición de honra. Sí, sí, estuve en el principio de todo. No, no me lembro, pero entonces, eu, tiven que facer partidos de Fabio, estaba naquel Celta, por exemplo, Borrajo. lo que pasa es que yo, yo hice toda la pretemporada, y, y decidí macharme, bueno, fui prácticamente cedido, ¿no? Me fui para, me fui para Toledo, sí. Ah, vale, vale, vale. Pero, entonces, pero sí que estuve con todos estos, con Ari, Indiao, Leandro. Claro, estaban Ari, Indiao, Leandro, correcto, era un proyecto muy bonito. Celta, todos estos, sí. Sí, yo estaba al principio, hice la pretemporada, y, y bueno, pues, a mí, pues claro, yo quería jugar, y la verdad que allí, el, el, el nivel era, era muy bueno, la verdad. Entonces, pues nada, decidí, pues he cedido, hablando con mi representante, decidí, he cedido a, a un equipo de, de Toledo. ¿Y cómo está ahora, Moraña, con, con equipo de fútbol? Imagino que muy contento, que, que te harás a, a Vila enganchada, o equipo, ¿no? Estando, por primera vez la preferente, ganando partidos, ¿sá? Bueno, sí, eh, la verdad que ahora estamos bastante, más tranquilos, ¿no? Llegó la primera victoria, la verdad que el equipo estaba, estaba, haciendo muy buenos partidos, pero, pero bueno, dejamos de ser un equipo, pues recién ascendido, hay muchos jugadores que es, que están debutando en la categoría ahora, eh, yo siempre me gusta trabajar con la base, entonces, pues, no, de cada partido tenemos, eh, tres o dos juveniles, que tienen una participación muy grande, muchas veces jugando de titular, y, y bueno, entonces, pues, eh, muchas veces, pues, pecábamos la, la, la experiencia de la, de la categoría, ¿no? Pero, pero poco a poco el equipo fue, fue cogiendo, fue entendiendo lo que es la categoría, fue competiendo mejor, y, y la verdad que, que llegó hoy, muy buena hora, la, la victoria contra las noias, que hicimos un partido, no, no digo completo, porque al final, nos marcaron un gol, pero, un muy buen partido, ¿no? y, 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 ahora mismo, ahora mismo, se puede decir que estamos apostando por, por la efectividad, no podemos, no podemos, eh, tener un otro estilo, eh, bueno, yo soy, soy muy fan de, bueno, de, de club, de, de cómo juega, pues, el, el Bayern de Múnich, entonces, pues, pues, son estos estilos que me gustan a mí, ¿no? Un equipo, eh, muy vertical, con, con las transiciones rápidas, eh, un equipo muy competitivo, que los jugadores sean, sean, competitivos, pues, al, al máximo, que nunca de ningún balón por perdido, que nunca de, el partido por perdido, eh, hasta que el árbitro no pita el final, entonces, pues, bueno, más o menos este estilo, lógico que me encanta que, que mis jugadores tengan un trato de balón, que, que sepan, tratarlo bien cuando, cuando toca, pero, bueno, ahora más que nada, lo que, lo que buscamos, pues, es, es los resultados, ¿no? Que los resultados son los que, los que te da oxígeno para, para seguir el proyecto. Ángel. Bueno, comentaron nos que un, dos problemas que tengo, Moraña, o quizá iso que lle falta o Moraña para seguir crecendo, e que tengas categorías de fútbol base algo descuidadas, pero, ainda así, un dos protagonistas da fase de ascenso do ano pasado con Moraña, foi precisamente Mateo Zores, que con 16 anos sendo juvenil, pues, foi o segundo máximo goleador. Non sei, calé a idea a futuro na base do Moraña, ou se estás contando con máis canteirans este ano, ou como é un poco, iso, está tempada cos canteirans. Bueno, a ver, lo de olvidada, imposible, lo que pasa é que, eh, la, la pandemia nos hizo, nos hizo mucho daño, ¿no? Porque, el Ayuntamiento de Moraña, por ejemplo, de todos los de alrededores, era el que no, 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 no dejaban utilizar el campo, ¿no? Entonces, pues, nosotros no pudimos, no pudimos reanudar, como reanudaron muchos otros equipos, eh, haciendo muy bien, y nosotros, pues, no, no nos permitía el Ayuntamiento, ¿no? Que, yo, particularmente, también penso que está bien, porque se trataba de una, de una situación, pues, extrema, ¿no? Entonces, eso, pues, la verdad, eso que, que se marcharan, muchos niños, si fueran a otros equipos, y, y bueno, pero, seguimos manteniendo, eh, la base, no, no tenemos todas como teníamos, eh, antes, pero seguimos manteniendo muy buena base, el año pasado, pues, el juvenil ascendió, el, 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 Benjamín, el Benjamín, pues, quedó campeón de su grupo, entonces, pues, bueno, o sea, tampoco es que, que se tenía, descuidado, a lo mejor, que se puede mejorar siempre, porque, claro, que se puede mejorar, pero, yo, sobre todo, que llevo, pues, cinco años en el club, acompaño toda la base, en algún momento, también fui coordinador de la base, y, y yo, pues, pienso que, que tiene que ser siempre la columna, a veces, de un equipo, ¿no? Que tengan los jugadores, eh, del pueblo, que tengan jugadores, de hecho, hechos en casa, que cada vez se pueda trabajar mejor, y es lo que intentamos, y yo siempre cuento, con, con los jugadores, siempre, eh, todos los años, pues, tiene debutado, pero no solo debutado, y jugado, muchos partidos con nosotros, muchas veces, jugadores, cadetes, juveniles de primer año, de 16 años, en el año pasado, por ejemplo, vimos, eh, muy buena participación, en la, en la fase de ascenso de Mateus, eh, que fue un jugador, muy clave, en el ascenso del año pasado, y, y bueno, yo sigo, sigo apostando siempre, por los, por los jugadores de casa, que es lo, el futuro del equipo, ¿no? Antón. Sí, míster, además de ser adestrador, también, Steve Eches, no sé si continúas, como director deportivo, do Moraña, e claro, o ano de ascenso, a primera Galicia, trouxete, xa, Rodrigo Rodríguez, da Sousa, brasileiro, que despois faría, 30 goles en 21 partidos, así que, también, te esbogollo, para afirmar, Sí, 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 bueno, costumbro, costumbro, costumbro acercar, de momento, ando acercando, yo sigo, bueno, como, como director deportivo, se puede decir así, eh, sigo, no, pues, y como entrenador, y ayudando, en todo lo que haga falta en el club, porque, bueno, no termina de ser un club, pues, humilde, y donde todos tenemos que, que arrimar, y todos tenemos que, que ayudar en todo lo que pueda, entonces, nosotros, lo que, lo que hacemos, pues, es, es intentar, reforzar el equipo, con jugadores siempre, que, que nos aporte, que nos dé, un salto de calidad, y el primer año, la verdad, del ascenso a primera, pues, Rodrigo, fue, fue un muy buen ascenso, fue un jugador que, después, dio el salto al, al Estradense, de tercera división, y, y, y este año, pues, tenemos algunos que otros jugadores también, que seguramente, al final de temporada, van a tener muchas novias también. Fabio, asignamos este año a permanencia, ¿no? Sí, hombre, lo que deseamos, y este año, el objetivo, es, es la permanencia, o sea, y, y si somos capaces de conseguir, que yo estoy seguro que lo vamos a conseguir, hay que celebrar como si fuera un ascenso, ¿no? Sí, en lugar a duvidas. Moitas gracias, Fabio, moita suerte a este Moraña. Muy bien, muchísimas gracias, un abrazo. Eh, o acento brasileiro, o acor brasileira que ten este Moraña, equipo da, preferente galega por primera vez, no sabía que era primera vez, ti, ¿sogaches alguna vez contra Moraña? No, pero creo, ascenderon candanoso, ano pasado, no sé si cadramos incluso con celebracións conjuntas, o al final, penso que, en la luna, conecer, conecer, mucho de salud asuntos, ¿no? En la luna había algún, de visión espacial, misión espacial de celebración. O ano pasado, tibero unha historia curiosa, porque o derbi por excelencia de esa comarca, e o Cuntis Moraña, e o ano pasado, estaban os dous na primeira Galicia, man a man, no liderado, e ao final, acabou ascendendo Moraña, e o Cuntis quedou as portas. Tambén está o Caldas nesa zona, pero o Moraña-Cuntis, é como a rivalidade máxima nesa zona. Normal, son limítrofes, debe ser unha boa rivalidade. Tambén hay que anotar esa tamén, Tony, eh? Cuntis Moraña. Cuntis Moraña. Tomo nota. Me gusta, me olvidou-se unha cosa, a ver se o sabés vos, porque eu sempre teño curiosidade de candofalo dos equipos, de que cor, como a viste Moraña, sabemos? Vermello. Sí, Vermello, liso. Vermello, liso, sí, sí. Vermello, liso. Ven, 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 gústame que Anso este aí, o tanto de todo isto. Venha, e imos coa previa, que destacamos da jornada, cales son os teus partidos, Anso? Pois, empezamos pola terceira, se che parece, quedome co, bueno, primero de todo, é un derbi o Celta C Granpeña Fabril? Sí. Traslado vos esa pregunta. Uff, mini derbi. Non sei. Mini derbi seria se o Deportivo tibera un terceiro equipo. claro. Eu son da teoría que o Celta B Depor, na primeira federación, para mi non é un derbi. Entón, por esa mesma teoría, este tampoco debería ser, non? Non teño claro. Pero son duns equipos, como son duns equipos da base, o melhor é un poquinho máis diferente, non sei. A ver, para min... Non, non teño claro. Está máis equis. Para os jogadores seguro que vai ser especial. Sí, é que non é un partido normal. É que non é un partido normal, non? Pero, Antón, ti que dís? Pois mira, decías de jogadores, falando de jogadores, Jesús Ares, que marchou do Celta para Fabril, seguro que é un partido moi moi especial. Para mi non é un derbi, porque é un terceiro equipo contra un segundo equipo, para mi non é derbi. Nada de nada. Bueno, eu teño dúbidas, non sabría que dís. eu tamén. Ti que dís? Veña, pois eu vou dicir que sí, veña. Por levar a contraria, veña. Si é un derbi, porque son dous equipos representativos, dous dos grandes do fútbol galego, e si o enfrontamento entre os dous primeiros equipos é o derbi, porque non entre dous equipos que forman parte da base. Pois sí, é un derbi. Anxo, derbi ou non? Sí, estou bastante con Toni, eu creo que sí que é un derbi, máis que nada, porque ao final, por moito que se é o Gran Peña, e hai moita xente a que lle molesta que se diga eso de Celta, c'est Gran Peña, porque o Gran Peña é un histórico do noso fútbol, ao fin e o cabo, pero ao final, viste en un camiseta do Celta. Entón, ti no campo, se non sabes nada do partido, vas ver un Celta, camiseta do Celta, contra camiseta do Depor, é punto, sabes? Entón, para mí sí que é un derbi. Partido de rivalidades, vou dixalo aí a mella. Bueno, de rivalidades son todas, ou é que un Fabril Vilalves ou un Fabril Arzúa non é de rivalidade. Non é un partido de rivalidade. Ataga Limburg, pachangue. Partido de rivalidades. Veña, partido de rivalidades local ou territorial, ou rivalidades territoriales, hai máis entre un Melide ou Arzúa, por exemplo. Chamos moqueiro, para mí un partido de rivalidades. Chamos moñi partido, así que, chamos moñi partido nun campo de fútbol correcto. Veña, este é o partido que destaca, ximaxina, Entón, non? Sí, sí, quédome con ese. Ademais, bueno, é que esa dupla rioxana do Fabril, Zipi e Zape, Mario Nájera e Martín Ochoa están a nivel espectacular, e os de Valletich que elevan 4 empates e 6 jornadas, así que, favorito Fabril, pero claro, si é un derbi, veremos o que pasa nun derbi, porque vai ter moita emoción. Entón, ti con cal te quedas? É un marcho cara ao Couto, a Unión Deportiva Ourense que reciba a Somozas, ollo tamén co horario que é moi bo para ir a ver o fútbol, sábado á sete da tarde, o equipo dos Dragóns que marcha a terceiro na Liga con 14 puntos, a un do Fabril, e o Somozas que é quinto con 12 puntos, é decir, partido entre, pois, rivais que agora mesmo están na zona de playoff, máis ollo tamén coa xeira do equipo de Marco Roca a domicilio que leva sen gañar fora dende o 2 de abril. 2 de abril, xa hai tempo, un grande da categoría, un dos favoritos como é o Somozas, e o de Ourense, a verdad que que comezou certamente ben. Pois son os partidos que destacan os nosos compañeros de FICA coa bola. Pois veña, é o momento de ir coa quiniel, a ver, como nos foi a semana pasada que non contrastamos? Pois, mira, unha alegría para min, era o Cerra Portelos, pero gañei a competición particular coa contraataque, sete acertos seu, seis Antón, último contraataque con catro acertos. A ver, pero é que non sempre partimos con un menos, xa, desaída, porque sempre me toca a mi o arenteiro. Vou ter que eliminar a Toni de isto, porque estou convencido que os catro son menos, os catro son menos. Bueno, se facemos ahí balance, non porque gañou o racín Vilalvez que me tocou a mi. Non son meus, os catro. O Vilalvez tocou a mi. Son tres de Pedro e un de Toni. O Vilalvez, sí, sí. É que usou xo con o paixo, pro arenteiro en primera federación. Que non lle toque nin arenteiro, nin Vilalvez, por favor. Veña, casi doulle cero. Sabimos coa quiniela, dispara. A ver, Celto o Sasuna, un, Lugo o Cartexena, x. Alxeciras Deportivo, dous. Badaxoz, Celta B, xe. Real Madrid-Castela, Pontevedra. Empate tamén. Racing Club, Unionistas. Un. Compostela, Torre la Vega. Un. Langreo, Lugo B. Empate. Burgos, Promesas, Bergantinos. Moe a mi, o meu pesar, un. Marino de Luanco, arenteiro. Home. Pedro Pablo. A ver, nin feita posta. Contesta, contesta. Para que siga, para que siga, vos aceira do arenteiro. Ourense Coruxo. Ourense Coruxo. Empate. Celta C, Gran Peña, Fabril. Empate. Ourense, Somozas. Un. Xúvenil, Ponte Areas, Ribadumia. Un. Deportivo, Banca, Lleida. Un. Pues ahí está. Metimos, metimos ese Xúvenil de Ponte Areas, Ribadumia, porque primero contra segundo, lo grupo surda preferente. O Xúvenil y o líder, ¿no? Así que, sí, Xúvenil líder, Ribadumia segundo, leva tres partidos consecutivos gañados. Eu se teño que apostar, diñeiro, sería X2, xa vos lo digo, pero bueno. Ti no poderás ir a ningún partido, porque estarás dos estudios no Galicia en goles, ¿no? Efectivamente, ali nos vemos. Antón, ti vas a algún partido? Sí, eu para eses mesmos estudios, tenemos que ver a Vitoria, espero a Gardo, porque non quero regresar outra vez a Valdebebas a perder, do Ponte Vedra diante do Real Madrid Castelo. Vas a Valdebebas a ver o Ponte Vedra de Real Madrid Castelo, a ver, don, a contar, o Ponte Vedra de Real Madrid Castelo. Así, domingo por la tarde. Domingo as doce, as doce de mañá. Domingo as doce. Déxame decir que tamén hay outro primero contra segundo, en Primera Galicia, Grupo de Santiago, la Lin, Cidade de Ribeira, 22 puntos contra 20, dos equipos que están invictos, en toda Primera Galicia, xunto co a Sociedad Deportiva Polo, os tres que restan, que ainda seguen invictos en toda Primera Galicia. No, la Lin, Cidade de Ribeira, creo que xa Ibai con la Lin. Sí, bueno, un X. Sí, un empate. Un empate. Sí. Pueden ser equipos futuribles para ti, agora tens de buscar equipos, casi, sabes, eh, que estamos ahí. Os terrenos, cada vez. A ver, o mercado de inverno, ahora, que hay que aproveitarlo. Por cierto. Un equipo que non adestre, un equipo que non adestre entre semana. Bueno, conozco moitos. Por cierto, que nos convocaron para sogar un torneo de fútbol a pé. Sabéis eso que é o fútbol a pé, non? Este fútbol no que non se corre. Temos que facer un equipo contraataque pro sábado 10 de dezembro. Eu só estou pensando nas equipacións, amigo Rastro. Contamos con vos, non? Eu ese o meu deporte favorito, se non hai que correr, contade conmigo, vamos. Non escoitaxe, se non se entreiza con os de fútbol a pé. Eh, maravilloso, un fútbol no que non se corre, non hai, nin... Non se pode. Non se pode correr. Non é veterano, se iso. Non, 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 Está ben. Veterano se é o de graves fracturas de ligamento. E de adestrando, que o milloro de a pé, temos que debutar do fútbol a pé. Por lo tanto, aquí o estudio este co amplio que dábanos para entrenar. Sacamos aquí un pouco as sillas, podemos deixar para chá. Veña, pechamos o fica coa bola. Grazas, compañeros, un aperta. Grazas, boa semana.